Mi nombre es Ramiro Velázquez, trabajo para el Metro de Medellín en el área de trenes hace 10 años. Empecé como auxiliar y ahora soy profesional 2 de la misma área. Mi trabajo consiste en realizar gestión de las actividades para el mantenimiento preventivo y gestión SAP. Trabajamos con mucho compromiso para darle confiabilidad en la operación y un buen servicio de cara al usuario. Nuestra invitación es a que sigan viajando con nosotros porque realizamos protocolos de bioseguridad para la tranquilidad de todos.